Puede que mañana sea tarde y queden cosas por decir Piensa en la gente que te quiere, aún queda mucho por vivir No es suficiente con un beso, con un abrazo nada más Hay que empezar a descubrir lo que hay dentro de ti Tu forma de sentir Cuando el silencio no responde Y escondes una realidad No has dicho todo lo que sientes Hazlo sin miedo y déjate Llevar, sientes la fuerza de un te quiero Piensa en quien quieres, de verdad Es necesario descubrir lo que hay dentro de ti Tu forma de sentir Y sin amor Debes buscar, muy dentro de ti En tu corazón También hay amor También hay amor También hay amor No tienes nada que guardar Puede que separe el tiempo Tuviste tu oportunidad Para querer Para querer Buscar, buscar dentro de ti Buscar dentro de ti Tu forma de sentir Sentir Palabras nada más Y podrás demostrar Lo que hay dentro de ti Lo que hay dentro de ti Lo que hay dentro de ti Tu forma de sentir Tu forma de sentir Tu forma de sentir Tu forma de sentir